Hola, soy Alicia, la coordinadora del programa Acompañatip, y hoy en esta sesión en directo tenemos la sesión sobre rudimentos de la clase invertida. Para ello hemos invitado al profesor Emilio Sanz, del Departamento de Medicina Física y Farmacología. Es catedrático de Farmacología Clínica y jefe de servicio de farmacología clínica del Hospital Universitario de Canarias. También tengo que comentarles que tiene el premio Elisa de la NECA a la calidad académica del 2021 y el premio a la excelencia académica del Consejo Social de la Universidad en junio del 2023. Pues nada, con esta presentación, Emilio, te doy paso y comenzamos la sesión de hoy. Se te ha olvidado decir que somos muy buenos amigos y que me quieres mucho, o sea que... Y es profe mío del experto de docencia. También, también, también. Bueno, ya tengo algunos profesores por ahí también del experto. Pues nada, te doy paso. Muy bien. Pues voy a comentar con ustedes una nueva cosa, esto de la clase invertida, que está poniéndose de moda cada vez más y que nos gustaría, bueno, introducir un poquito. Con esto no van a saber hacer clase invertida ni nada parecido. Es un tipo de metodología activa en el aula. Yo lo que les recomiendo es que hagan el experto universitario de docencia universitaria, si no lo han hecho ya, y voy a intentar explicarles un poco de qué va esta historia. En vez de compartir la pantalla, pongan amplio esta imagen, mi cámara, si la fijan, pues podrán verlo bien. ¿Lo ven todos bien, más o menos? Sí. De acuerdo. Seguimos. Lo primero que quiero decir es que la clase magistral es imbatible. Cuando un profesor prepara una clase realmente profunda, bien estructurada, con contenidos serios y relevantes y la prepara de una forma que sea más amena y atractiva y que consiga captar la atención y el interés de la audiencia, etcétera, etcétera, eso es imbatible. Todos recordamos una clase de un profesor que nos dejó una impronta. Algunas de las charlas TED están montadas en este contexto y eso no tiene ninguna, no hay ninguna otra forma de transmitir ese conocimiento y esa actitud y esa energía al alumnado si no se hace con una clase magistral. Pero no podemos confundir clase magistral con lo que yo llamo aquí clase tradicional, que es la forma de salir del paso que tenemos todos los profesores en la universidad cuando uno se despista y llega tarde y no ha preparado bien la clase y coge unas diapositivas del año pasado o coge unos apuntes que están un poquito ya amarillentos y se pone a echar un rollo macabeo delante de 60 personas que están con los móviles a otra cosa. Eso desde luego es un sistema de educación y de formación muy anticuado y esto es lo que tenemos que romper. No la clase magistral, uno no puede dar 40 clases magistrales al año. Eso es imposible porque primero porque no ese es el contenido de la docencia que tiene que haber en la universidad, sino lo que tenemos que hacer es enseñar a aprender a los alumnos, que los alumnos aprendan a aprender y que aprendan los conocimientos básicos de nuestra materia. Por eso, a ver si yo consigo aquí entrar. Ah, vale. Por eso lo que nos aparece realmente ahora mismo es un nivel de insatisfacción bastante grande. El profesorado tiene una percepción de la monotonía, de tener que estar haciendo siempre lo mismo, de repetir la clase. A veces no tienes la monotonía porque cada año te cambian la asignatura y tienes que preparar otra, pero en el fondo es un poco la misma historia de siempre. Hay una interacción prácticamente nula del alumnado, está allí escuchando, a veces tomando nota, a veces hay dos o tres con una grabadora para luego transcribir la clase y mandársela al 80% de los matriculados que no van a clase, como ocurre aquí en medicina. Y hay una importante desmotivación en cuanto a la actividad docente. Por otra parte, en los fenómenos de los sistemas de acreditación, la docencia es un poco la hermana pobre. Y los estudiantes, pues es un conformismo. Aquí viene este señor a echarme el rollo o esta señora a leerme las diapositivas. Lo que necesito es repetir, repetir lo que me dicen. Me dicen una cosa en clase, la repito en el examen y saco buena nota. Esto para los alumnos de medicina, para esto son fantásticos, son magníficos, repetidores de lo que se dice en clase. Y desde luego muy escasa visión de futuro. Lo importante es aprobar, salir para adelante, etc. Y esto nos crea una situación en la que muchos de nosotros no estamos muy satisfechos con la docencia habitual que se está dando en la universidad. Voy a saltarme esto porque no tengo el vídeo. Y entonces se plantea la necesidad de innovar en la docencia del pregrado, del grado. Porque tenemos esa percepción del modelo insatisfactorio. Porque hay nuevos modelos de aprendizaje, nuevos métodos de aprendizaje. No sirve simplemente repetir la misma historia y los mismos métodos docentes que teníamos cuando nosotros estudiamos la carrera hace 10, 20, 30 o 40 años. Hay nuevas formas de fomentar el aprendizaje. Las nuevas tecnologías nos permiten disponer de herramientas pedagógicas que hace muy pocos años no teníamos. Por ejemplo, estamos aquí teniendo una sesión online, cosa que antes de la pandemia probablemente no fuese tan común. Y ahora mismo nos parece lo más normal del mundo. Y además es muy cómodo porque cada uno está en su sitio. Estas herramientas que ahora manejamos con cierto nivel de satisfacción y de facilidad nos permiten hacer muchas cosas. Y luego hay experiencias muy positivas de otras universidades que nos ayudan a decir qué podemos utilizar de los nuevos métodos de aprendizaje y las nuevas tecnologías para que basados en la experiencia positiva de otras universidades lleguemos a un modelo un poco menos insatisfactorio o incluso satisfactorio. El método de aprendizaje tradicional, yo doy la clase y mando la tarea o el estudio para después, fuera de la clase. El aprendizaje es unidireccional, hay una información en grupo, hay un manólogo ininterrumpido del profesor, no hay nada peor que decir bueno, pueden interrumpirme cuando quieran. Eso ya sabes que nunca nadie te va a interrumpir cuando digas eso. Y hay un rol pasivo del estudiante con una evaluación única habitualmente y una asistencia a clase que en muchos casos es deplorable. Aquí en medicina, desde luego, pues vienen aproximadamente 10, 15, 20 de los 140, 150 matriculados. Por otra parte, es evidente, como ven en la gráfica de la derecha, que el nivel de concentración es máximo en los 10, 15, 20 primeros minutos, pero a partir de la media hora empieza a caer y empieza a caer porque la capacidad de atención es bastante limitada en todos nosotros. Por eso, normalmente, las sesiones deberían ser mucho más cortas de la hora o de los 55 minutos, sino probablemente 30, 20, 30, 40 minutos. Y, de hecho, hay un artículo muy antiguo, del año 78, en el que estudiaban la concentración de los estudiantes de medicina durante las clases y la retención es del menos del 20%. Por eso, cuando la gente dice, no, yo necesito más clases para dar mi asignatura, y dice, bueno, necesitas más clases para hablar en público de tu asignatura, pero eso no va a mejorar la retención o el conocimiento. Por eso, voy a también asaltar esta, el modelo de clase invertida supone un cambio significativo. es la información, el conocimiento informativo, se recibe por el alumno antes de ir a clase, por medio de vídeos, por medio de textos, por medio de lecturas, y, por lo tanto, la información es individualizada, el alumno y el profesor tienen que tener un rol activo y el rol del profesor es diferente, y luego, en clase, en vez de dar la teoría, lo que se hace son las tareas, el homework, el trabajo de aprendizaje cooperativo, en el que el profesor no es un mero transmisor de conocimientos, sino que debe ser el que integra los conocimientos y ayuda a ponerlos en práctica a través de resolución de problemas, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Así que la información es individualizada, cada estudiante lee más o menos, hay una serie de lecturas o de vídeos obligatorios y otros de lecturas o vídeos opcionales, el alumno tiene que tener un papel mucho más activo, tiene que ejercitar sus competencias en la clase con sus compañeros, ejercitar el racionamiento crítico, trabajar en equipo, mejora la asistencia a clase, porque la clase tiene, de pronto, un interés práctico, porque me ayuda a fijar esos conocimientos, y facilita de una forma enorme la evaluación continua, porque hay diferentes etapas que se pueden evaluar, y se puede evaluar no sólo la recepción pasiva de la información en clase o la repetición memorística del conocimiento en el examen, sino toda la labor del alumno, de los famosos horas, las 20-25 horas por crédito, no sólo la hora que se está en clase o la hora del examen, sino todo el trabajo del alumno. Así que, si queremos hacer este tipo de estructura de clase invertida, bueno, pues yo les pongo aquí, como son rudimentos, un poco cómo sería la estructura de la docencia en una clase invertida, en una clase flipada. Hay que preparar primero toda una serie de documentación, que es la documentación que los alumnos tienen que preparar, estudiar, leer, trabajar, antes de venir a la clase práctica, a la clase presencial. Otra parte de discusión en clase, que hay que preparar qué tareas conjuntas se va a hacer en clase, cómo se va a trabajar en clase, qué tipo de tareas se va a hacer, si va a ser un caso de discusión, una tarea grupal, etcétera, y luego una tercera fase, que es la fase post-clase, por decirlo de alguna manera, que es la evaluación de todo este proceso. Vamos a ir por partes viendo un poquito cada una de ellas. Las tres etapas de la clase invertida. En la primera fase de la pre-clase, les decía que hay que preparar el material para estudiar en casa. Esto supone un esfuerzo de concentración, de concentración del conocimiento, de reflexión sobre qué tiene que estudiar el estudiante, cuáles son los objetivos docentes de la asignatura, cuáles son los objetivos de aprendizaje que tiene que tener y cuál es el material que necesita tener el alumno o la alumna para alcanzar esos objetivos de aprendizaje. Eso se puede hacer por medio de textos, se puede hacer por medio de métodos interactivos en el campus virtual, como puede ser la utilización de libro o de las clases estructuradas, o se puede hacer mediante vídeos que incorporen la presentación del profesor, la misma presentación que va a hacer en clase, desde luego más reducida, 20 minutos, 30 minutos, en el que se pueden incluir también preguntas para comprobar el conocimiento del alumno, para comprobar que el alumno ha entendido y que sigue. Entonces, preparar ese material es muy costoso. Hay que, cada clase, no es solo coger las diapositivas del año anterior, sino que hay que condensar la información, seleccionar la información relevante y preparar la documentación o el vídeo o la presentación que se va a hacer. Y luego, evidentemente, hay que tener algún sistema para comprobar que el alumno ha realizado la tarea antes de clase. Puede ser, por ejemplo, la utilización de cuestionarios abiertos o cerrados que el alumno tenga que responder antes de ir a clase y que te permitiría al profesor, viendo los resultados de esos cuestionarios, saber cuáles son los puntos más débiles o más claros de lo que se ha explicado. Esto es lo que se llamaría el Just in Time Teaching, es que poco antes de la clase yo tengo los resultados de ese cuestionario y con eso puedo reorientar un poco la clase. En el caso de vídeos, se puede utilizar los sistemas de H5P y aquí hay vídeo interactivo en el que yo le puedo poner una serie de preguntas incrustadas, impedir que se vaya hacia adelante en el vídeo, que cuando llegue a una pregunta se pare, que hasta que no responda correctamente no siga el vídeo y además el Moodle, el aula virtual, el campus virtual, permite que vaya directamente al calificador quién ha visto el vídeo y qué calificación ha sacado en esa tarea. De forma que se asegure que realmente el alumno vea el vídeo o lea los temas antes de llegar a clase porque si no, no tiene sentido la discusión. Y antes de clase también hay que preparar el trabajo que se va a hacer en la clase presencial. Hay que preparar los casos de discusión, la tarea grupal, los casos clínicos, etc. Entonces, esto es la fase preclase. Para eso, pues hay que manejar con cierta estructura, por ejemplo, técnicas de grabación de vídeo. Esto antes era un mundo. Antes había que uno puede ir a Compañatik, al sistema de medios audiovisuales, audiovisuales de la universidad y te preparan unos vídeos fantásticos. Es una opción, pero también uno lo puede hacer de forma pedestre en casa, pues utilizando el Google Meet, el PowerPoint. Yo estoy ahora mismo emitiendo con que es un programa que a mí me encanta porque te permite hacer este tipo de cosas. Luego, normalmente hay que editar el vídeo. Hay varios programas de edición, pero tampoco muchas veces es imprescindible. Y luego hay que colocar los vídeos en una plataforma que nos permita comprobar que los alumnos han seguido el vídeo y a qué hora lo han seguido, si lo han hecho antes o después de la clase. Yo he utilizado algunas aplicaciones de pago como Edpuzzle, pero ahora mismo ya hay incluido en el campus virtual H5P, que es mucho más sencillo. Y llegamos ya a la fase taller. En la fase taller, en la fase de clase, en la fase en la que estamos todos juntos en clase, profesor y alumno, entonces es cuando tenemos que planificar los talleres, organizar el conocimiento, preparar las simulaciones y una cosa muy importante que se llama la Peer Instruction. Ahora les voy a contar esto. A veces podemos tener seminarios de profesionales externos, tareas grupales y para esto es muy útil, prácticamente imprescindible, utilizar los sistemas de clicker electrónicos, los sistemas de encuesta en el aula. Yo aquí pongo los principales, Book Lab, Socrative, Mentimeter, Participle, Cahoot, hay muchos más. Yo normalmente utilizo Book Lab y esto te permite que el, como digo yo a los alumnos en clase aquí ahora mismo, a clase hay que venir con el móvil con batería y entonces tienes a los alumnos participando activamente en clase con, trabajando con sus tablets, con sus ordenadores o con sus móviles, pero en lo que nosotros estamos trabajando. voy a contarles un poco cómo es la estructura de los talleres y cómo sería esto de la Peer Instruction. Yo lo que suelo hacer es presentar un caso clínico con preguntas que no son preguntas de conocimiento sino preguntas de concepto. Los conocimientos ya los tengo, ¿cómo los aplico? Entonces, eso requiere una elaboración un poco más compleja que la propia lectura o la propia visualización del vídeo. y cada uno, cada alumno tiene que votar con su aplicación de forma individual. Si la respuesta correcta es menos del 30% del aula ha respondido correctamente, evidentemente hay un problema importante de comprensión con el concepto. Hay que parar, hay que repasar el concepto y hay que volver a dejar claro qué es lo que no se ha entendido por parte de los alumnos. Si las respuestas correctas son más del 70%, el 80%, es evidente que ese conocimiento se ha transmitido y se ha aplicado correctamente por los alumnos. Entonces, aquí cabe una breve explicación y un paso a la siguiente pregunta, una explicación de, sobre todo, las erróneas, por qué las erróneas no son erróneas, etc. Pero lo más interesante es cuando resulta que tenemos entre un 30% y un 70% de las respuestas correctas. La mitad de los alumnos han respondido correctamente y la otra mitad no ha respondido correctamente. Entonces, es el momento en el que entraría el concepto del peer instruction. Es el momento de parar, de no explicar nada más y de decir, bueno, ahora, bien por grupos establecidos o bien directamente con los alumnos que tienen ustedes alrededor, discutan entre ustedes y convenzan al que tienen al lado que la respuesta que ha dado no es la correcta que la correcta es la suya. y entonces se establece una explicación entre los alumnos sobre cuál es la correcta. Eso se deja durante uno, dos, tres minutos y entonces se comprueba como ese ajá, de pronto, ah, ahora lo entiendo y se vuelve a hacer otra votación de la misma pregunta y normalmente sube la respuesta de un 40, 50, 60 a un 80, 90%, porque los propios alumnos son capaces de explicar a sus compañeros de una forma conviciente cuál es la solución correcta. Esto es lo que se llamaría peer instruction y, por lo tanto, esta peer instruction favorece la discusión y la interacción entre el alumnado, el rol del profesor por parte del, el alumno tiene un rol de profesor y consigue una mayor retención porque no hay nada mejor para entender algo que explicárselo a alguien facilita el razonamiento y además engancha al alumnado. El alumnado está allí realmente utilizando y poniendo en práctica lo que estamos enseñando. Les he dejado en el chat un link a un documento de Word donde hay bastante documentación, hay dos o tres vídeos, hay algunos artículos sobre clase invertida, hay el acceso al aula virtual sobre H5P de la unidad de docencia virtual, pero les recomiendo muy especialmente, bueno, también está la copia de esta presentación, les recomiendo muy vivamente que oigan este vídeo del profesor Eric Mazur, es un físico de la UNICEA de Harvard que explica extraordinariamente bien el concepto de Pure Instruction. y otro aspecto logístico importante en la fase taller, en la fase del aula es la organización de la clase, es bueno tener varios facilitadores, tiene que haber conexión Wi-Fi buena porque hay 100 personas que están conectándose al aula virtual, enchufes, habitualmente siempre hay alguien que me he quedado sin batería, tiene que haber facilidad para que el alumnado pueda enchufar sus ordenadores, proyector, cámaras, micrófonos, etcétera y luego también intentar evitar fraudes, no voy a meter mucho aquí, pero que el que esté en clase y sobre todo si esto cuenta para la calificación esté en clase y no esté en la playa respondiendo con el teléfono a distancia. Esto es por ejemplo una clase invertida en realidad, ven ahí como la profesora, una de mis colaboradoras, está proyectada la respuesta de los alumnos y voy a poner algunos vídeos, este es por ejemplo, a ver, perdón, este no es, aquí, voy a parar, este, ven aquí los alumnos están todos con su teléfono móvil, con su ordenador, están hablando, hay un murmullo, el murmullo de la clase invertida es fantástico, están entre ellos discutiendo, viendo cuál es la respuesta correcta y aquí podemos ver por el otro lado como todos los alumnos tienen en sus ordenadores la misma presentación que está viendo en la pantalla, de forma que los alumnos están concentrados en lo que están haciendo, la imagen que tenemos que está utilizando. tengo 100 alumnos en clase que están haciendo este trabajo y que lo están haciendo de una forma activa y dinámica. Y luego viene la fase post clase, hay que coger toda esta información de la participación del alumno, del alumnado y utilizarla para la evaluación continua. Cuando utilizamos vídeos H5P esto es especialmente más sencillo porque va directamente al calificador, este es el calificador y aquí ven el vídeo introductorio, el vídeo de colaboración Cochrane, de revisiones sistemáticas, el de fuente de información y aquí están los nombres de los alumnos, este alumno no lo ha hecho, este alumno ha sacado un 5, este alumno ha sacado un 8, este un 10, directamente nos va al calificador y trabajando con el calificador podemos darle un peso específico a estos vídeos. Cuando utilizamos los sistemas de clicker, entonces, por ejemplo, BookLab, bueno, pues yo tengo aquí todos los casos de discusión, urgencias 1, casos, no sé qué, entonces BookLab me da también un listado que puedo exportar a Excel con el alumno, la dirección de correo electrónico, es importante que se registren con el ALU de forma que luego sea fácil, importar la fecha de la asistencia y esto nos permite también incorporarlo, importar esos datos al calificador y aquí tenemos las calificaciones de los talleres de revisiones y de esta manera somos capaces de establecer una evaluación del desempeño de los alumnos, de las tareas pre clase, de la asistencia a clase y luego de la evaluación al curso. Les voy a poner en concreto cuál es la tabla de calificación que utilizo yo en esta asignatura. El examen es el 50% de la calificación, el examen teórico pues, ahí tiene una parte de conocimiento teórico que es la mitad del examen, 2,5 sobre 10, un examen práctico que remeda los casos que se han presentado en clase y que son casos prácticos, casos clínicos que también cuentan 2,5%, las prácticas clínicas un punto, un trabajo en grupo que tienen que hacer que no voy a entrar ahora y aquí viene cómo incorporar estos sistemas de clase invertida en la evaluación continua y en la calificación de la asignatura. Aquellos alumnos que ven más del 80% de los vídeos antes de la clase, esto me lo permite el sistema saber quién lo ha visto y en qué día y a qué hora, esos tienen un punto sobre la calificación final y los que participan activamente en clase, que están en clase, que están respondiendo que también lo obtengo desde los sistemas de clicker como el buclat, etcétera, entonces también tienen un punto. De forma que si quieren participar en el sistema de clase invertida pueden llegar a tener hasta un 20% de la nota, si no, pueden sacar un 8% perfectamente y esto es. Evidentemente en medicina jugamos a favor con las características de personalidad de nuestros alumnos que son prácticamente, hay una sobre representación de la neurosis obsesiva y entonces, claro, si no hacen esto nos saco el 9% o el 9,5% y la verdad es que no estoy muy seguro cuántos vienen porque la clase es atractiva, útil, amena e interesante y cuántos vienen porque si no, no tienen el punto que necesitan para subir. Bueno, de todas formas, como ven, el peso de estas actividades no es la parte fundamental de la docencia de la asignatura o de la evaluación de la asignatura. Así que, para ir cerrando, las claves del éxito de la clase invertida es que lo que haya antes sea atractivo, si son vídeos tienen que ser cortos, atractivos, con preguntas, si es material, tiene que ser un material bien preparado, bien estructurado, el taller presencial tiene que estar basado en la instrucción por pares, de forma que el alumno tenga un nuevo rol activo y docente, que se trabaje en torno a preguntas de concepto para razonar y que haya una bonificación y una evaluación continua de las actividades online y del taller presencial que sea computable en la calificación de la asignatura. Les he dejado en la, en esa link de ese documento en la chat, dos artículos, bueno, tres artículos. Un artículo es una comparación de la clase invertida en una asignatura de aplato digestivo que también está flipada aquí en la Facultad de Medicina durante tres años consecutivos, el primer año en el que la docencia era habitual, clásica, un segundo año en que la mitad de la asignatura se convirtió en clase invertida y la otra mitad no y un tercer año en que toda la asignatura estaba en clase invertida y comprobaron cómo había cambiado y cómo había mejorado la calificación de los alumnos. Ese es uno de los artículos y los otros dos son éste. Es how we flip the medical classroom y hay cuatro grandes mensajes. Keys. Keep it simple and stupid o alternativamente Keep it simple coma stupid. Keep it simple. No requiere tecnología compleja. Usa cosas que tienes. Utiliza el PowerPoint, Microsoft Word, PDF. Utiliza lo que tienes y simplifícalo. Evita la sobrecarga de información. No hay que detallar cada aspecto. Lo que uno recuerda de grado es muy poquito. Hay que ir más que al detalle a lo que es esencial y relevante para el alumno. Incorpora a la audiencia en tu docencia. La clase invertida evita la monotonía y ayuda a mantener a la docencia en lo que está concentrado en lo que estamos haciendo todos juntos. Y reflexiona, piensa, no sale a la primera. Esto no es algo fácil. Hay que empezar poco a poco a lo mejor cambiando y invirtiendo una o dos o tres clases poco a poco e ir haciéndolo con cariño. Y este es otro artículo que también les dejo de 12 tips for flipping the classroom y hay algunas cosas que les pueden ayudar a pensar un poco sobre esto. Así que, resumiendo de una forma un poco más básica, la ventaja de la clase invertida es que el alumno tiene más libertad para organizarse, que crea un ambiente de aprendizaje autónomo pero colaborativo, que convierte el aula en un espacio de trabajo activo y de pensamiento crítico y de creatividad y que favorece la evaluación continuada y mejora el nivel de aprendizaje. Sobre esto hay abundante bibliografía que les he puesto también en ese documento. Pero evidentemente implica mucho más trabajo para el docente. Yo llevo 40 años dando clase en la Facultad de Medicina. Para mí preparar una clase de quinto me podría llevar media hora tres cuartos coger las diapositivas repasar alguna hacer no sé qué y darla me lo sé me lo sé no tengo problema por dar esa clase. Preparar una clase en estas condiciones son 6 8 10 horas no se puede hacer de golpe toda la asignatura hay que hacerlo poco a poco hay que hacerlo con cariño pero desde luego yo no vuelvo atrás no vuelvo atrás porque aunque es más cómodo y más fácil desde luego mi nivel de insatisfacción sería mucho mayor. Y otro punto muy importante es que la cantidad de tiempo que un alumno tiene que dedicar a la asignatura no debe ser mayor de las 25 a 30 horas de trabajo del alumno completo por crédito de asignatura. Les he dejado aquí en la como les he dejado el pdf con la presentación tienen un par de vídeos de estos dos profesores el profesor Enrique Quintero y Manuel Hernández de Gerra de digestivo que explican cómo hicieron ellos con su clase e incluso una entrevista con algunos alumnos viendo cuál es su opinión sobre esto. Y bueno en 32 minutos creo que les he hecho un pequeño resumen de lo que hay y ahora quedo encantado a su disposición para charlar de lo que les aparezca más oportuno. Y nada más gracias. Gracias Emilio gracias a ti pues damos paso a los compañeros si tienen alguna consulta si quieren que le aclare algún aspecto de la clase invertida alguna consulta Vanessa comenta adelante. Gracias Alicia Emilio muchísimas gracias porque para mí tu charla había sido toda una revelación yo acabo de empezar soy ayudante doctora y desde febrero y estoy súper motivada estaba cuando empecé pero no entiendo qué le pasa a la juventud de hoy día con la desmotivación en el aula entonces quiero poner en práctica este tipo de cosas y cuando empecé intenté usar Mentimeter y cosas de estas pero por ejemplo a mi hora no tenemos licencia en la universidad para estas herramientas no son gratuitas y por ejemplo esta de World Club que usa no sé si es gratuita o hay alguna que nos puedas recomendar para por lo menos empezar a interaccionar con un alumnado de forma online o sea online no es A ver dos cosas la primera ¿cómo no van a estar desmotivados si la docencia que damos es deplorable? ya estábamos desmotivados nosotros la falta de asistencia a clase y la falta de motivación en clase viene de hace mucho tiempo porque si lo que nosotros pensamos que clase es repetir conocimiento a ver voy a explicarlo de otra manera cuando yo empecé la carrera en el año 75 no había internet no había libros no había fotocopiadoras no había nada de nada la única forma que teníamos de llegar al conocimiento propio de nuestra carrera era que el profesor el catedrático el listo después de leer trabajar y estudiar mucho masticaba toda esa información y nos la daba en clase en formato de apuntes que tú tomabas como un amanuense porque era la única información que tenías es el pájaro que va dando la comida digerida a los polluelos y era la única forma que teníamos de aprender había un libro en la biblioteca que había que pelearse por él no había forma en el siglo 21 2024 eso no es así la información está readily accessible o sea todo el mundo tiene acceso a la información la información es sobreabundante no se trata ahora de volver a explicar cosas que ya están en cualquier sitio hay que explicarles dónde está la información cuáles son las fuentes más fiables darle sentido crítico para que lo busquen y ayudarles a encontrarlas asimilarlas y a utilizarlas si eso se hace de una forma activa y tiene una repercusión en la calificación entonces es cuando podemos empezar a crear un poco de interés en la aprendizaje si no es muy difícil yo lo intento en las clases que participen les pregunto hasta él me he puesto a bailar para captar su atención y que interaccionen pero es que miren a través de mí como si yo no existiera evidentemente pues por eso estos sistemas en los cuales el alumno tiene que participar activamente y además participa activamente por el sistema que él conoce que es su móvil y su tablet que está pegado como tal no la mayoría de estos son de pago pero la universidad estuvo durante seis meses el book club en prueba gratuita porque además tenía una ventaja y es que se incorporaba automáticamente al calificador pero hubo muy poquita gente que lo utilizaba muy poquita y entonces cuando se planteó ya comprarlo o no pues realmente el precio no compensaba de toda manera la suscripción anual viene a ser alrededor de me parece que eran 100 euros eso lo puede pagar cualquier departamento y utilizarlo todos los profesores del departamento yo durante muchos años lo he pagado de mi dinero porque en fin yo necesitaba utilizarlo y fuera pero ahora lo paga el departamento dentro del dinero que se gasta para docencia y para prácticas yo creo que es lo que hay que plantear hacer una licencia del departamento permite variar y hacerlo Susana perdón te he respondido muchas gracias te decía muy bien Susana había levantado la mano también buenos días enhorabuena muchísimas gracias la verdad que me doy cuenta de que hacía clase invertida desde hace muchos años y no le había puesto el nombre pero yo sí quería incidir un poco en la idea que acaba de decir Vanessa yo imparto docencia jurídica en titulaciones que son propiamente jurídicas pero imparto en titulaciones que no son jurídicas pero que tienen alguna asignatura de derecho y yo noto que el perfil del alumnado para uno y otro es evidentemente de diferente estímulo y motivación y más vale pues utilizo más este tipo de estímulos en las no jurídicas para llamarlo pero noto y lo quiero me quiero permitir tu presentación y la intervención de Vanessa para trasladarles una preocupación y eso noto que en aquellas asignaturas en las que utilizas esta metodología y no exiges algún tipo de control de asistencia no las incentiva y en cambio cuando hay un tipo de control de asistencia bien sea por interactuar o bien sea porque pasas el simple folio donde se ponen el nombre y el apellido me parece triste que ahí es donde participan se motivan y asisten y en cambio en donde no hay ningún tipo de control de asistencia ni lo han trabajado previamente ni bien entonces no es solo el estímulo algo hay detrás que curiosamente parece no me gusta entender que la única motivación sea como me controla la asistencia y esa puntura la evaluación continua y entonces si no asisto no voy a recibir una calificación están tan atentos a aprobar la asignatura que no se dan cuenta que tienen que aprender y que cuando vienen porque no quieren perder la asistencia a la clase aprenden y entonces el estímulo quería añadir este debate de que a veces nosotros ponemos todo el interés y después a ver nosotros tenemos que ganarnos el interés del alumnado yo digo siempre que yo para profesor de universidad valgo para lo que no valgo es para profesor de infantil o primario porque el profesor de universidad si usted no quiere aprender es su problema la de ser de clase no molesta mientras que infantil o primaria tienes que ganarte el interés y tienes que conseguir que el alumno quiera aprender y aprenda hombre de alguna forma nosotros también tenemos que conseguir eso tenemos que ser capaz lo que diferencia a un buen profesor de un mal profesor una buena profesora de una mala profesora es precisamente eso la capacidad de motivar y de enseñar al alumno cuando uno pone esfuerzo los estudiantes lo reconocen cuando alguien llega y suelta el rollo que tiene porque tiene prisa ha llegado y luego tiene que ir a otra reunión y no sé cuántos eso es como los perros los perros huelen el miedo pues el estudiante huele perfectamente el interés del profesor evidentemente cuando utilizas metodologías activas tienes que de alguna forma premiar eso la evaluación dirige el aprendizaje esto es una regla de oro de la docencia en todos los niveles y si no hay exámenes no estudias y si hay exámenes estudias y si te van a preguntar esto estudias de una manera y si te van a preguntar otra cosa estudias de otra manera entonces esto es lo que hay que hacer ver cómo somos capaces de evaluar la parte pre-taller y la parte taller y con los sistemas estos de clicker de book lab o de mentimeter o de lo que sea pues te permite efectivamente saber quién está en clase quién está participando etcétera yo lo que sí soy partidario es de que eso no sea lo fundamental de la calificación ya digo la calificación que yo pongo de ese el peso que pongo en la calificación de esas tareas es de un 10% que es muy poco incluso estoy planteándome el año que viene quitar esa parte para ver cuántos vienen realmente porque les parece útil y les parece interesante la asistencia a clase pero desde luego la diferencia es que con metodologías activas y con la evaluación en la calificación en la cualificación continuada de la presencia en clase activa a mí me vienen a clase entre 90 y 100 alumnos de 140 matriculados y en el resto de las asignaturas van entre 15 y 20 de los 150 matriculados sí, sí completamente ¿algo más? no hay mucha se ha quedado o todo el mundo muy confuso o todo el mundo muy claro bueno estaremos pensando a ver cómo lo hacemos Emilio bueno yo lo que les recomiendo es que hagan el experto universitario o docencia universitaria es intenso es duro pero es muy bueno muy bueno yo creo que nosotros no sabemos nacidos no nacemos nacidos para dar clase una cosa es saber de la materia de cada uno y otra cosa es ser un buen docente y ese curso que es intenso todos los viernes durante un año etcétera realmente ayuda a que un profesor pase de un nivel de inmadurez a un nivel de madurez universitaria de verdad y bueno en ese curso yo doy una asignatura de metodologías activas que son dos días y medio y que esto lo desarrollamos de una forma un poquito más así que eso sí que les animo y les animo también a entrar en el chat y ahí tienen ese documento que tiene links a diferentes vídeos y a diferentes documentos yo también quería comentar que tengo ideas de ponerlo en práctica ahora en septiembre empezar el curso académico con ellos así que nos encontraremos el próximo año por aquí y vamos a ver si lo hemos puesto en práctica a ver nuestras valoraciones y conclusiones lo que sí es verdad Emilio que has dicho dos o tres ideas claras que yo me quedé como diciendo el momento del taller es fundamental porque los alumnos se ayudan colaboran parece algo insignificante pero yo me quedé como diciendo mi madre es verdad es que voy a provocar la colaboración que entre ellos se ayuden porque algo importante que el vídeo que nos recomendó Emilio para que lo viéramos llega un momento que entre ellos se entienden mejor el vídeo ese de Mazur es son cinco minutos diez minutos deben leerlo es un inglés muy sencillo de entender y es muy bueno como un magnífico profesor de física de Harvard que se creía que era la Milk descubre que necesita los alumnos para poder entender lo que él está diciendo a mí las ventajas y ventajas que comentaste y las conclusiones que presentaste hoy como yo soy de pedagogía la verdad que me ha chocado que yo digo mi madre que yo no llegue a esas conclusiones o no tenga ese conocimiento me ha llamado tanto la atención que vamos que te agradezco esas cuatro o cinco ideas que parecen que no ves tú no le das importancia pero sí sí además son pequeñas frases que dices una idea y dice Dios yo no lo tenía en cuenta mi madre es verdad me ha encantado me ha encantado la verdad que sí estoy siendo de pedagogía lo voy a reconocer pues nada damos paso a María Antonia que también quiere comentar algo vale vale bueno en primer lugar muchas gracias Emilio gracias por esto pero sobre todo gracias por el curro que te has pegado todos estos años esos premios que te han dado me da la sensación de que son totalmente merecidos la pregunta muy muy pragmática bueno dos preguntas mejor dicho hablabas de preguntas de conceptos no de contenido vale comento un poco esa idea de donde viene y otra mucho más pragmática es el tema de las herramientas aparte del World Cup que parece ser que no está pero que se puede uno lo puede uno adquirir alguna de las que nombraste si está disponible ya a ver lo más sencillo es lo segundo lo segundo hay cientos de sistemas para hacer esto vale pero merece la pena el World Cup por ejemplo es uno de los que tú estás a proponer el departamento y me ha parecido especialmente fácil y Mentimeter es otro que es muy bueno también los otros bueno pues más o menos pero lo que pasa es que hace falta eso tener una licencia que se compra y no hay más problema y además hay una licencia para educación que es más barata y luego también que cuando uno lo utiliza un criterio práctico es que los alumnos registren su cuenta no con su correo electrónico normal sino con su correo de ALU de forma que eso luego te permite muy fácilmente importar los datos al calificador y poder utilizarlo eso es una de las cosas así más sencillas y con respecto a eso sí es muy importante la diferencia entre preguntas de conocimiento y preguntas de concepto o sea yo le puedo preguntar cuál es la respuesta correcta de no sé cuál es el decreto en el que se regula el no sé qué no sé cuántos el decreto 1 el decreto 3 el decreto 8 el decreto 9 entonces el correcto es el 3 bueno eso te lo tienes que saber o no te lo tienes que saber son la mayor parte de las preguntas tipo test que hacemos la pregunta de concepto es diferente es si me viene un cliente que me dice que ha tenido este problema con hacienda y resulta que no duda entre si va a aplicar esta esta legislación o esta otra porque hay un problema por medio de este estilo porque la edad cumplió 65 cuando no sé qué entonces usted qué haría entonces tienes que aplicar los conocimientos que tienes a resolver un problema concreto eso es lo que funciona bien en clase porque tú eso lo pones y entonces das dos o tres opciones y si claro si la respuesta es evidente y el 90% da la respuesta evidente a mí siempre me hace mucha gracia porque tenemos siempre un disidente siempre hay uno que dice una cosa rara entonces te aprovechas para decir no hombre esa nota pero si está clara bueno pues es que era una pregunta especialmente clara pero si la pregunta tiene un poco más de complicación es muy fácil que la mitad diga una cosa y la mitad diga otra y entonces es el momento de parar y decir venga discutan entre ustedes miren a ver quién tiene razón y entonces empiezan a decir no es ah claro perdona es efectivamente entonces vuelves otra vez a preguntar y ya resulta que sube del 60 al 80 o al 90 entonces ¿qué es lo que has hecho? ha sido no conocimiento puro y duro sino la aplicación del conocimiento a un problema concreto esto yo creo que es de las cosas que tiene mayor valor en este caso ok muchas gracias venga pues nada de nuevo enhorabuena a mí gracias Marín hasta luego bueno ¿alguna cuestión más? ¿algún compañero o compañera? Francisco Javier hola buenos días a todos muchísimas gracias Emilio la verdad que he disfrutado un montón yo creo que ya te había escuchado alguna vez pero siempre es un placer un lujo aprendí muchísimo y también la motivación sube bastante porque hiciste el curso ¿no? tú hiciste el experto no, no, no yo te escuché una vez en un taller con que organizó Guido Guido Santos algo de biología era un taller y yo impartía una sesión de aprendizaje servicio y estabas tú con efectivamente en la pirámide de Guajara y te pude escuchar nada lo mío era una pregunta muy muy concreta que tiene que ver con cómo con el Moodle con cómo conseguimos que poner en el calificador o sea introducir en el calificador cuando ya se ha visionado un vídeo si no lleva preguntas porque entiendo que has explicado de qué manera podemos incorporar vídeos o sea preguntas dentro de los vídeos creo que usando H5P pero imaginemos que no o sea que estamos antes de incorporar preguntas en el vídeo todavía que lo que queremos es bueno intentar que vean al menos algún vídeo y validar que los han visto no sé si eso se valida hasta que se han terminado de ver los vídeos o como si puedes vete a los tutoriales porque los tutoriales están bien explicados pero hay una forma muy sencilla y es que al final del vídeo pones una pregunta que dice he llegado hasta el final y he entendido todo sí o no te dicen sí y a continuación hay una estrellita verde en el que tienes que clicar para que envíe las respuestas y cuando envía cuando después cuando respondes a esa pregunta te salta esa otra pantalla que dice ha respondido correctamente a una pregunta quiere enviar sus respuestas sí le da y entonces ya salta al calificador de las maneras en fin para los que ya están un poquito más una cosa es el banco de contenidos donde están los vídeos que hay que prepararlo antes y luego otra cosa es la actividad de vídeo interactivo de H5P en el que hay que incorporar ese vídeo y hay que relacionarla con el calificador y etc en fin esto ya son detalles que lo vemos en el curso pero que aquí a lo mejor bueno ahí es ahí realmente es unido que les puede echar una mano específicamente o llamarme a preguntarme a mí yo encantado de echarles una mano también con eso bueno me da una buena idea muchas gracias es sencillo así que estas cosas casi todas son al final muy sencillas cuando las sabes claro si no te mueres gracias bueno pues llevamos 50 minutos si nadie más quiere nada ya tienen ahí mi correo mi teléfono y cualquier cosa pues a la entera disposición de todos ustedes yo encantado de echar una mano y hacer tutoría personalizada si Emilio yo pues si eso vamos cerrando agradecerte como siempre la sesión de hoy y antes de despedirnos pues recordarles que la próxima semana el viernes tenemos otra sesión en directo en el programa Acompaña a Ti es sobre una herramienta nueva que es online el aula virtual el compañero de la unidad de ciencia virtual va a dar la sesión y es muy interesante para que conozcan esta herramienta sobre la elaboración de hacer cuestionarios y en papel y cómo se puede después descargar en el aula virtual en el calificador de acuerdo entonces pues si les parece pues yo nos despedimos ya y nos vemos el próximo viernes un saludo un saludo Gracias por ver el video.